Hay rostros que la magia de la televisión vuelve realmente inolvidables y más cuando se trata de telenovelas. Especialmente muchos actores se ganan el amor del público con sus roles protagónicos, sobre todo de galanes. Uno de ellos fue Enrique Lizalde, uno de esos grandes actores cuya trayectoria lo convirtió en memorable, en toda una leyenda, en un ícono de una época. Él se encontraba en la actuación a principios de la década de los años 60's, para comenzar lo que sería una carrera llena de éxitos y mucha popularidad. El cine, teatro y televisión fueron suyos. Conquistaría diversos escenarios. Su debut cinematográfico fue en el año 1963 con el filme Un Hombre. Sin embargo, tres años antes había participado en la telenovela La Mujer Dorada. Entre ellas hay títulos en los que ha participado en el género de las producciones dramáticas, como Corazón Salvaje, El Clásico, El Derecho de Nacer, María la del Barrio, La Usurpadora y con Olvidar a Chispita junto a Lucero, en la que juece una de las primeras interpretaciones de la actriz. Su última actuación fue en el año 2009, cuando interpretó un juez en Mañanas para Siempre. Una de las características que tuvo su carrera, además de sus grandes éxitos, es que los medios de comunicación no eran de su agrado, por lo que este reconocido primer actor no otorgaba nunca jamás entrevistas. Enrique Elizalde partiría en el año 2013 a la edad de 76 años, víctima de un cáncer. Pero si quieres saber más de la vida de este estupendo actor, quien partió hace algunos años, pero que tú recuerdas grandemente. Te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. A diferencia de los galanes de la época de oro del cine mexicano y latinoamericano, como lo fueron Jorge Negrete, Joaquín Cordero, Julio Alemán, incluso Luis Aguilar, todos eran tipos de buen parecer. Pero Enrique Elizalde no. Él era bastante serio, para nada cómico, formal, casi nunca sonreía. Y algunos decían que hasta renegaba con los libretos en la mano que le daban para hacer telenovelas. Enrique Elizalde nacería en Tepic, Nayarit, un 9 de enero de 1937. Lizalde se haría famoso en la pantalla chica con su papel de Juan Diablo, en la telenovela Corazón Salvajes, de 1966, junto a Julissa y Jacqueline Andere. Aunque también participó en la versión de 1993 con Eduardo Palomo, Ana Colchero y Edith González. Entre las telenovelas que participó destacan Chispita, de 1983, luego Dulce Desafío del 88 y Alcanzar una Estrella, de 1990. Entre sus últimos trabajos destacan telenovelas como Amor Sin Maquillaje y Mañanas para siempre. El actor que nunca quería dar entrevistas. Quien también ha participado en el cine, en películas como Viento Negro de 1965, Nosotros los Jóvenes del 66, Corona de Lágrimas del 68 y La Mentira del 69. La década de los años 70 sería un año muy productivo para él, tanto en el cine y la televisión también. En el año 1970, hace El Hombre y la Bestia. Luego en el 72, El Monasterio de los Buitres. Y en el 73, La Dama del Alba. Y en 1975, María de mi corazón. En televisión participó en los melodramas, Cristo Negro del 71, El Vagabundo, Cartas Sin Destino del 73, La Tierra del 74, Barata de Primavera del 75, La Venganza del 77 y Mamá Campanita de 1978. Además de Caminemos del 80, también ese mismo año 1980 hizo El Árabe. Y cómo no olvidar Dulce Desafío del 88, Balada por un amor y Alcanzar una Estrella. Fueron uno de los cuantos títulos que se ganaría el cariño a través de esas telenovelas del público en toda Latinoamérica. Cuando comenzaron los noventas participó en Triángulo del 92, también en el remake de Corazón Salvaje del 93, junto a Mauricio Palomo. Junto a Eduardo Palomo. Y cómo no olvidar su papel en Mariela del Barrio del 95. Lo que muchos no sabían es que Lizalde fue un férreo activista gremial y formó parte de los fundadores del sindicato de actores independientes SAI. Entre el medio del espectáculo, Lizalde fue uno de los pocos actores que siempre se mostró renuentes a dar entrevistas sobre su carrera artística, incluso sobre su vida personal. En cuanto a su vida personal, se casó muy joven con Tita Grieg, su compañera de toda la vida. Tuvo cuatro hijos, y eso es todo. Lo que se puede decir de su vida privada, porque no daba entrevista casi nunca a un medio. Aún así, era un tipo querido y respetado por todos los periodistas. Tendría cuatro hijos, Claudia Lizalde, a Marta Lizalde, a Silvia Lizalde y a su único hijo varón, Enrique Lizalde. Finalmente, Enrique partiría el 3 de junio del año 2013, a la edad de 76 años debido a un cáncer. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Gracias. Gracias.